Hoy inició el proceso de recolección de información y desarrollo del octavo censo de habitantes de calle aquí en Bogotá. Se espera identificar a hombres y mujeres itinerantes y sus condiciones para implementar estrategias que permitan reducir las formas extremas de exclusión contra esta población. En el último censo realizado en 2017, fueron identificadas 9.538 personas en esas circunstancias de vulnerabilidad. Hoy arrancamos, van a ser 15 días, 24-7, donde estaremos cubriendo cerca de 699 cuadrantes con 599 personas. Desde ahora empezamos el censo de habitantes de calle 2024.